Bueno, muy buen día. Estamos acá en la localidad de Anguinal, el aeródromo de Anguinal, más precisamente. Acaba de terminar la carga, justo llegamos, que cuando desconectaba en la manguera, sale la avioneta, que es otro de los vehículos que están trabajando en cuanto a lo que tiene que ver con el incendio forestal, que se está atacando con la avioneta y el helicóptero. Hoy estamos acá desde el aeródromo de Anguinal. Ahí está partiendo la avioneta hacia la localidad de Uchigate, hacia el cerro. Y bueno, ahí como podrán ver, ya está por levantar vuelo. Impresionante, bueno, la velocidad del viento que genera este vehículo aéreo, ¿no? Vamos a dialogar acá, bueno, con la gente del cuartel, con la gente que está a cargo del cuartel de bomberos voluntarios, de la ciudad de Chilecito. Nota que ya, bueno, hablamos muy temprano. Bueno, ya logro despegar de la pista. Bueno, vamos a hablar con el señor alcalde. ¿Cómo le va, alcalde? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días para FM Norte, de acá de Nonogasta. ¿Qué nos puede comentar, alcalde? Bueno, hoy un día más de trabajo, este, un día más de trabajo, este, con este incendio que se está apagando, ¿no? Con la avioneta y el helicóptero. Bueno, hoy ustedes de acá del sector de Anguinal, con la avioneta va a estar siendo con el camino de Cisterna, ¿no? Así es, bueno, buenos días para toda la ciudad de Nonogasta, para toda la audiencia de FM Norte. Bueno, este incendio que comienza el día, viene la tarde, donde hay una columna de humo que sale del cerro de atrás de Vichigasta, más precisamente de la quebrada de Jury. Bueno, inmediatamente nos comunicamos de los llamados que teníamos nosotros, el cuartel del Chiesito, comunicamos al cuartel de Nonogasta, que realmente no nos gasta la jurisdicción de ellos, nos ponemos de acuerdo en trabajar, bueno, van los chicos, verifican, es cierto, pero como ya era viernes a la tarde, se espera ver el lugar a la noche y el día sábado ya vemos que sí, la columna ha crecido y el día sábado y el domingo hemos tenido un fuerte sonda en esa zona, así que inmediatamente ya el día sábado a la noche, cuando sale este incendio, hace corona en uno de los cerros, nos comunicamos con toda la gente del Sistema Nacional, con el ingeniero Ken Albert, de Sistemas Ambientales de la provincia, se gestionan las aeronaves, el Sistema Nacional del Manejo del Fuego y el día lunes a la mañana llegan acá al aerodromo de Anguinán, el helicóptero y el avión hidrante del Sistema Nacional y una brigada de chicos provenientes de San Luis. Así que, bueno, nos pusimos a trabajar y hoy miércoles estamos trabajando, el día martes recién empezamos a trabajar con, efectivamente, tirando agua al incendio, porque el día lunes fue todo de estudio con las aeronaves, está en una zona muy escabrosa, un cerro muy alto, a donde en Lomo de Mula eran 8 horas para llegar al lugar y caminando de 12 a 15 horas, pero es una zona muy inhóspita, vos imaginate que una persona para ir caminando como mínimo tiene que llevar de 7 a 10 litros de agua, o sea, son 7, 10 kilos de peso, más toda la herramienta, todo el equipamiento, no puede llegar nadie, o sea, y era una zona muy peligrosa, no había zonas de escape ni de evacuación rápida para la gente, entonces se está trabajando con el avión y el helicóptero, el avión viene a cargar a Canguinán porque tenemos la pista de aterrizaje, el helicóptero está haciendo base en la cancha de Villa Regina y cargando con el libalde en una pileta grande que tiene en una de las fincas de ahí del pueblo de Vichigasta, y eso está a cargo de los chicos de Nonogasta, igual que allá que el incendio, y también tengo que decir que ayer cuando estábamos en el operativo este de Vichigasta vimos una columna de humo salir del Famatina, más precisamente frente de la plaza de la ciudad de Famatina, y había otro incendio ahí que se estaba produciendo, entonces teniendo el avión acá, mandamos ayer el avión, le hizo dos disparos, lo bajó, y hoy a la mañana ya lo terminó de sofocar, entonces bueno, gracias a Dios que lo teníamos al avión acá en Chilecito para trabajar también en ese incendio, ¿no? Sí, bueno, y bueno, hoy, hasta el momento, ¿cuántos viajes va haciendo ya la avioneta? Bueno, la verdad es que entre ayer y hoy, sí, ya van más de 15 viajes, que si eso lo están manejando los chicos del comando de incidentes que está allá en Villa Regina, a donde ellos van anotando todo lo que hace el avión y el helicóptero, ¿no es cierto? O sea, la verdad que uno va, viene, no tiene, pero sí más de 15 viajes en total está haciendo, ¿no? Bueno, Ricardo, bueno, esto va a ser durante el día, ¿cuál es el último informe que se refiere? Bueno, porque hay que ir actualizando los informes, ¿no? Del tiempo, el viento, que vemos que por ahí cambia, ¿no? Viene del sector este, por ahí viene del sector norte. Sí, sí, la verdad que los informes meteorológicos están siempre, estamos actualizándonos todos. Nosotros para hoy y mañana teníamos una presencia de viento sonda acá en la zona, Dios quiera que tarde en llegar, todavía no ha llegado. Y la cambiante de viento, si acá en la zona llana es cambiante, imaginate en zona de montaña, cuando cambia las quebradas, cambia todo, es más que importante el tema de viento. Y bueno, Dios quiera que nos vaya acompañando. Ayer pudimos trabajar únicamente en la zona de Vichigasta hasta las 2, 3 de la tarde, porque las térmicas y a ese horario el calor, el sol calienta mucho la tierra, hay muchas técnicas que no pueden trabajar el avión y el helicóptero. Y bueno, esperemos que hoy nos permita trabajar un poquito más, ¿no? Sí, y según las últimas imágenes que vimos, de satelitales, del mapita, con los puntos rojos que creo que comparten ustedes ahí, pude ver uno de los chicos que nos compartían, que bueno, bajó mucho en comparación de... Sí, 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 se lo ha combatido mucho, se lo ha combatido mucho, yo creo que está haciendo un buen trabajo, estamos tratando de ir por el filo oeste para que no pase para el Parque Talampaya, el Parque Nacional Talampaya. Sí, sí, bajó mucho, gracias a Dios, se lo está controlando, ¿no? Bueno, no sé, agradecer por tu tiempo, por la exposición con nuestro medio, y como siempre, estamos para colaborar, que haya que informar, siempre cuente con nuestra presencia. Dale, te agradezco, te agradezco por haberte llegado acá en Guinea, y bueno, mostrarle un poco a la gente del trabajo que se hace, ¿no? O sea, del trabajo que está, los chicos están acá de las 6 de la mañana, y bueno, hasta que el día y el tiempo les permite que vuele el avión, va a estar volando y tenemos que estar acá, y atento a todo lo que pasa allá en Michigás. Así que gracias a vos por estar acá. Muchas gracias. Bien, hay la palabra entonces de Ricardo Alcalde, un integrante de la Comisión del Cuerpo de Hada Bomberos de Chilecito, y bueno, saludos y felicitaciones a ellos, a la gente de Bomberos Voluntarios de Chilecito, de Nonogasta, y por supuesto también a la gente del Plan Nacional Manejo Contra Fuego, y también por el personal policial que trabajaba desde la comisaría de Michigás, para una forma de hacer prevención en la ruta, donde va hacia el abastecimiento la gente del helicóptero. Bueno, con esto nos despedimos de acá, desde el aeródromo de Anguilán. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en directo del día de hoy. Saludos.